Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de 80 aniversario de Batman Edición Especial. Este es el capítulo 3. Soy Bernardo Méndez y está conmigo... Hola muchachos, soy Dark. ¿Qué tal? Y el día de hoy vamos a ver álbumes de Batman, así que no se despeguen porque comenzamos. Y ya estamos de regreso. El día de hoy tenemos algo bien, bien padre. Uno de los coleccionables más básicos que existe en el mundo del coleccionismo. Como prácticamente todo mundo, creo, hemos coleccionado un álbum. En las escuelas, con la familia. Los álbumes son de los coleccionables más baratos. Y que te emocionas a irlo llenando, a ir con los compañeros y todo. Y el día de hoy tenemos álbumes de Batman, tenemos otras cosas más por aquí atrás. Tenemos tarjetas, pero pues vamos con el primero. Pero no, que sería el de Batman 89. Por parte de Carlos V, ¿te acuerdas? Bueno, varias promociones que hay, pero creo que eso es lo más básico. O sea, los promocionales que salen de algún producto. ¿Te acuerdas cómo salían los... ¿Dónde compraba las estampas de este álbum? En la envoltura, no recuerdo. Bueno, estas... Mira, miren, miren. Esto costaba 6,186 pesos. Pero con el precio pacto, 6,000 pesos, se incluye 17 estampas. Esta es... Creo que solo la he visto dos veces de este estilo, obviamente. Se vendían los puestos de periódicos. Este, igual que el de El Regreso del Jedi de Star Wars, eran recortables. Y algunas extensiones venían en los Carlos V, por ejemplo, este estilo. Y entonces, aquí podemos ver el álbum de Batman, que venía en fascículos. Entonces, tú tenías que recortarlos. Venía un fascículo grande. Lo desdoblabas y venían las estampas. Tienes toda la razón, sí. Y entonces, este, en la compra del álbum venía un fascículo en medio. Fácil de llenar, porque solo tenías que comprar los cuatro fascículos. Nada más. El problema es que es lo mismo que siempre pasa en los puestos de periódicos. Había que estarlo cazando. Y si se te va una semana, ya te amolaste, porque a ver, ¿dónde lo encuentras? Y eso de... Ah, sí, encárgaselo. En esta época no pasaba tanto, porque los puestos de periódicos tenían más popularidad. que ahora, ¿no? Exacto. Ahora ya existen Zambos, existen Internet y demás. En esta época solo eran los... O sea, los diarios se agotaban a las 12 del día, ¿te acuerdas? Sí, ya no había. Que de repente decía tu papá o tu abuelo, ¡Eh, blázate por el periódico, porque ya a las 11 ya no hay! Entonces tenías que ir temprano para que se pudiera leer el periódico en las mañanas, porque era la única opción de informarse de las noticias del mundo, de los espectáculos y todo eso. A mí me gustaba ver la sección de espectáculos. Y de lo que iba a ver en televisión, ¿no? Que era este... O en cine. ¿Y el cine? En cine, claro. La cartelera. Y esto se vendía en los puestos de periódicos. Lo hizo Carlos V y es muy parecido al que sacó Mad Caps con Star Wars, el Rezo del Jedi, que venían fascículos. Muy chistoso porque tú tenías que recortarlo, entonces de repente no te quedan todas iguales. No son como las que venden ahorita, que ya vienen con todo el pegamento y todo. Ya nomás las entras y todo. No, aquí, o sea, para hacer estos mosaicos, no, no sabes, ¿no? Y si la cortaste es mal. Y el problema, no sé si te llegó a pasar a ti, pero a mí me llegaban a salir como imágenes de espejo. Me salía el negativo y la otra. Sí, sí, llega a pasar porque pues las imprimen y es de sácala, 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 sácala y no salían tan bien. Era una maravilla este álbum y me gustaba mucho eso de que, de que pues tú, tiene ese valor de que tú lo recortas y tú lo pegas. Lo malo es que luego usábamos resistente. Pegamento 850, el blanco, entonces lo ponías y entonces se humedecía, ¿no? Por ejemplo esta. Pero a veces usabas el prit o el lápiz adhesivo, perdón por lo comercial. Que era más fresita. Que era, ese no, dañaba, el problema es que ching, de repente se despegaban solitas. Y aparte te costaba un poquito más, entonces si tú lo comprabas como niño, pues terminamos usando el 850. Y de repente usábamos el elefantito o la botellita, el que tuviéramos en la escuela, ¿no? Y lo padre es que nuestros papás, en el caso de mis papás, me ayudaban a armar este álbum, porque pues uno no tiene todas las habilidades para hacer todos los detalles, porque pues luego es una... Que sí, 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 pégalo, ¿no? Ahí está, ten, polo tú y dices, ah, ya lo pegas bien. Este fue el primer álbum de Batman, de Carlos V, hubo comerciales, hubo un montón de cosas, y pues eran recortables y pues todo lo podías encontrar en los puestos de periódicas. Después, pues la licencia ya no la tuvo Carlos V, la tuvo Pepsi y sacó el álbum de Batman Regresa. Este sí era más de ese estilo, que pero tampoco se vendía igual, porque estas eran las estampas. ¿Dónde las tenías que cambiar? Ahí sí era tomar refresco, casi obligatorio. Tres taparroscas, corcholatas más 100 pesos, y dos igual a dos estampas autoadheribles. Autoadheribles, actualmente todas son autoadheribles. Sí, pero ahí... Compras cualquier álbum de lo que quieras, es autoadherible. Bueno, en esta época de decir autoadherible. Después de venir de esto del 850. Y el autoadherible de wow, y aparte tenías esta opción de raspa y gana. Busca tu álbum de automóviles, motocicletas, bicicletas, videojuegos y muchos premios más. Y cambiabas y te venían dos. Dos. Por 100, y es un peso realmente, sería un peso. Sí, ahorita ya sería. No, 10 es mucho, creo que sí es un peso. Sí, yo creo que sí. Y tres taparroscas y las taparroscas es lo que te cuesta. Bueno, la corcholata pues. Eso es lo que pagaba el álbum. Ajá, entonces eran dos. O sea, ¿cuántos tenías que comprar para poder llenar el álbum? Este como que eran cuatro fascículos, creo. O cinco. Este, costaba mil pesototes. Mira, mil, que eran como 100 pesos de ahorita. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sería esa la conversión. Un peso y 100 pesos. Sí, estoy de acuerdo. De ahorita, posiblemente. Y bueno, pues vamos a verlo. El álbum de Batman regresa, celebrando 80 años, el caballero de la noche. ¿Viste esta película en cine? No. No, no. ¿Te soy honesto? ¿Sabes cómo la vi? ¿Cómo la viste? En beta, piratísima. Cada que explotaba algo, se movía todo. Se vio todo blanco. Sí. Sí, siempre empezamos realmente con las copias bucaneras. Siempre hay muchas películas que es la primera vez que las vemos. Porque llegaba... ¿Te acuerdas de los videoclubs que hacían en las oficinas? Con los vecinos y demás. De repente, alguien distribuía como... Tenía así como... Sus vetas. Ajá. Y te las rentaba, y te las rentaba una semana. Bueno, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros abuelos, a nuestras mamás, a nuestras tías, a los adultos en turno. Donde se desenvolvieran, de repente... Tienes razón. Llegaba alguien y traía, de repente traía a tu papá, traía videos. Y yo decía, sí, es que un compañero lo renta, ¿no? Pero ahí te das cuenta como la vida Godín siempre ha dado frutos. Ah, no, sí. Siempre se ha comercializado en la vida Godín. Sí, sí, sí. Ahí hay... En la vida Godín siempre vas a encontrar todo. Exacto. Bueno, ahorita desde... Todo el mundo vende todo. A Bombe, Derwer y todo eso, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón. Y entonces, sí, yo también vi muchas películas, este... Que son de culto, pero pues esa se ve buena, ¿no? Ah, no, déjame decirte que yo esa beta que vi, fue mi primer película. La compré así, tal cual en el tianguis. ¿A poco? Y todavía la tengo. ¡Oh, qué buena onda! Que viene con la portada de una foto que le tomaron de una cámara Kodak. Sí. Tomaron la foto de alguna revista y se la pegaron en la caja. Porque antes era más barato tomarle las fotos y mandar a hacerlas duplicados que hacer una impresión. Actualmente tú imprimes en color. No, ahora ya imprimes en tu casa y en calidad inmejorable. Pero en esa época no era más caro. Exacto. Esto es lo más barato era tomar foto y mandar a hacer las copias. Copias de las películas, ¿no? Venía una cajita blanca o genérica y una foto. Exacto, tal cual. Qué padrísimo está este álbum, ¿eh? Está bien bonito, lo tienes súper bien cuidado. Y bueno, está completo, o casi completo. Casi completo. Pero fíjate, esto es lo bonito de que hayan venido a visitarlo. Porque la verdad tenía mucho que no lo veía. Yo también lo tengo, no lo tengo completo. Pero hace también como más de 10 años que no lo veía. Está hermoso. Pues ya te hubieras puesto a buscarlas repetidas, a ver si te falta alguna. Te la llevas. Ni sé, ahora que vaya a la bodega. Mira que, pero él está padrísimo. Ahora sí que Pepsi, Pepsi siendo Pepsi. Agarró y decidió hacer un álbum bello, bello. Mira los marcos. A mí me encantaba ver todo esto, ¿no? O sea, partes de la película, era maravilloso. Y esta es tu película favorita de Batman. Yo creo que sí. Porque fue la primera que viste, ¿no? Bueno, después de la del 89, pero esta a mí me encanta. Hasta la fecha me encanta demasiado. Que chulada de álbum está hermoso. No sé cuál le faltó. No sé si alguien por ahí ve cuál faltó y nos los pone en los textos. Este es interesante y si las tiene. Porque no vi, no vi cuál faltó, pero según yo está completo. Mira qué bonito, qué bonito está. El álbum de Pepsi, de Batman. Regresa, mira, el comercialote, su compadre. Con su... Entonces tenemos el de Carlos V y el de Pepsi. Bueno, después llegaría Batman eternamente. Y la promoción la tendría Grupo Editorial Bith. Editorial Bith es quien originalmente publica Memén Pinguín. Lágrimas y Risas, Orotonga y todos. Todas esas historietas de aquella época, ¿no? Después se haría de licencias. Tendría Batman a mediados de los 80. Después de que Editorial Novaro ya no pudiera publicarlas. A mediados de los 80 empieza con Batman, con Superman. Y después se va con Marvel y así. Hasta ser la gran empresa de cómics. Que había sobre todo en los 90. Creo que tuvimos un chorro de cómics. Y después, bueno, ya. Ahorita todavía existe, pero nomás se imprime Memén Pinguín. Lo suyo, exacto. Lo suyo, lo que tienen derechos. Porque bueno, ya los derechos ya los tienen otras empresas. Pero, curioso que de Carlos V, un chocolate Pepsi. Una de las refresqueras más grandes. Entonces, de repente lo tiene, en esta época, la editorial más grande de México. Y pues vamos a ver. Y este, este... Creo que por ahí había unas estampas, ¿no? Estas son las... Donde venían los sobres. El sobres. Con las estampas de Batman. Y estas son las que comprabas prácticamente en todos los puestos de periódicos. Exacto. Como Editorial Beat tenía su distribución en puestos de periódicos principalmente. Pues es donde más fácil podías encontrar las estampas. No en las tiendas. Como Pepsi. Que tenías que comprar el refresco para poder... Ajá. Y aquí lo comprabas en este... Los puestos de periódicos. Este de aquí. Y estas eran las... En los sobres. Y pues vamos a verlo. Está bonito. Está padre. Tiene buena estética. Pero no está tan grandote, ¿no? Como... Como el otro. Está un poquito más chiquito. O sea, el de Batman Returns me gusta, ¿eh? Está un poco más grande, ¿no? Y bueno, en esta época Batman en su mayor esplendor. Tim Burton decide ya no hacer Batman por problemas con... Sigue como productor. Pero ustedes saben que cuando pone con productor es como porque ya tenías el contrato y... Pues este... No te puedes salir, entonces soy productor, ¿va? Entonces... Pero luego luego se nota que no está a la mano de Tim Burton. Cambian a Batman. Entra Bob Kilmer a hacer Batman. Entra Nicole Kidman, ¿verdad? Que era como el súper atractivo, visual, impresionante de esa época. Tommy Lee Jones, que ya llevaba sus años, pero a partir de esa época luego viniera Hombres de Negro. Como que empieza a destacar un poco, ¿no? Ajá, y este... El Fugitivo. Exacto. Y entonces vendrían un chorro de películas de Tommy Lee Jones. Así que es... ¡Wow! Y... Bueno, entonces tenemos como las estrellas. Este... Jim Carrey. Después de todos los grandes éxitos que tuvo la máscara y demás, pues... Un villano de Batman, ¿qué tal si se hace el acertijo? Y este... Y tenemos este Batman más colorido, más este... Mucho más llamativo. Más llamativo, menos dark, menos oscuro. Y con mucho... Sí, mucho colorido. El batimóvil ya lo hicieron de una sola persona. O no sé, está... Ese batimóvil es muy bonito. Me gusta mucho el batimóvil de Batman eternamente. Y el avión también, ¿no? El avión es muy bonito, pero es totalmente diferente. Ah, no, sí, fuera de toda expectativa que se pudiera tener. Sí, es raro. Creo que esta película, en lo personal, a mí me gusta. No me encanta como las anteriores, pero me gusta. O sea, no... El final no me encanta, ¿verdad? Sí, sí, pero no la odias. No la odio, realmente... Tiene detalles padres, creo. Tiene... Fíjate, a mí me tocó llegar a ver el batimóvil cuando lo trajeron... Creo que Carrefour lo trajo. Sí, sí, estuvo dando paseo por las tiendas. No, verlo en... Ahora sí que en vivo, ya todo color y todo. No sé si haya arrancado o no, ¿verdad? Pero se veía maravilloso. Chris O'Donnell, que también... Que también venía con su racha. Venía súper bien. Y ahorita pues ya es actor de televisión, más que nada. Drew Barrymore. Ajá. Cuando... Sugar. En esta época, pues no era nadie. No. Porque tuvo muchos problemas y empezó a salir... Regresó en papeles pequeños y ya después se despegó. Y ya es la Drew Barrymore que conocemos ahora, ¿no? Que recuerda que ella salió en E.T. Era la niña de E.T. Y después tuvo muchos problemas de... Niño famoso de Hollywood, etc. Sí, la clásica. Aquí es ya cuando ella se estaba... Estaba formando, ¿no? Otra vez. Qué curioso ahorita que la vi. No, 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 no me acordaba de eso. Y pues sí. Bien, en esta época yo ya estaba más grande. Aquí sí ya fui al cine solo. Ya no había problema. Después tendría Batman y Robin y mataría a la franquicia. Porque esta tenía sus bemoles. O sea, de repente... Entre el diseño y entre que sí... Y entre que... Ay, bueno, está Jim Carrey... A lo mejor como que había uno hypeado de Tim Burton, ¿no? Como que la terminó aceptando más. Sí, sí, dices, bueno, tiene atractivo visual, tiene actores famosos... A pesar de que el traje tenía batipesones... En la otra son un poco más obvios. En la otra cambiaron a Val Kilmer por George Clooney. Es una de las películas que jamás ha hecho George Clooney. Ustedes revisan su biografía oficial de George Clooney. Y él jamás hizo Batman. Jamás hizo esa película llamada Batman y Robin. Que creo que Batman y Robin... No, no es Telalu. Lo que más me gusta es Mr. Freeze. Ah, claro, se lleva la película. Creo que es un muy buen Mr. Freeze. Yo creo que cuando hicieron los... Cuando hicieron... Y esta hiedra venenosa me gusta mucho. Cuando hicieron el cast, era de... Me gusta Mr. Freeze. Me gusta Poison Ivy. Y de repente te acuerdas que salió el trailer, salió Bane. Sí. Y entonces yo me acuerdo que todos nuestros amigos de la... Que nos juntábamos, y dices... Ya viste, va a salir Bane. No, va a ser la mejor película de Batman del mundo. Acaba de pasar la caída del morciélago. Exactamente. Y es de wow. Y bueno, ya cuando ves el Bane que sacaron en esa película. Sí, no. Y cuando sale Batichica es que... Ay, no, no. O sea... Así, así esté muy guapa la chava. No. Alicia Silverstone, la chica de moda de novedad de esa época. No. Fue muy a fuerza. No, no, no. Se veía muy forzado todo. Qué triste situación con esa película. Pero bueno, en el trailer se veía muy interesante. Los trailers regularmente. Y siempre hemos dicho, hay películas que matan franquicias. Esa película mató toda esta franquicia. Sí. Porque después dijeron... Lo cayó demasiado. Los superhéroes ya no sirven. Ya no debe de haber cine de superhéroes. Ya no. Ya es que empezó a haber como cosas de superhéroes. Y es de... No, nadie quiere ver superhéroes. Ya no hacemos superhéroes. Después llegaría Blade. Sí. Y dijeron... Eh. Y aún así, fíjate que muchos como que no tenían ni la idea de que era de cómic, ¿no? Sí, por eso. Pero... Eh. Ajá. Bueno, ya cuando llega X-Men. Ah, no, sí. Es de... Ok. Y luego llega el Hombre Araña. Ajá. Y es de... Ah, bueno. Se retoma otra vez también, ¿no? Pero Batman y Robin prácticamente mata a dos. A los cómics en el cine y a Batman. Y a Batman principalmente. Pero después llegaría Christopher Nolan con su maravilloso Batman. Este es el álbum de Panini del mundo de Batman que salió hace como unos tres años. Sí, tiene muy poco. Donde viene hasta Batman vs Superman, ¿no? Viene la historia de los logos de Batman, los Batmans. Pero, ¿cuándo sale Batman Begins? ¡Papán! Todo mundo un refresco total en la franquicia. Un Batman totalmente diferente al que vimos aquí, al que vimos aquí, al que vimos aquí. Otra cosa diferente. Un Batman más aterrizado de repente. Sí, como más dedicado incluso a la historia de Bruce Wayne como tal. Como Bruce Wayne, el batitraje, todos los accesorios, el batimóvil. Dices, ok, es como, va, ¿no? Claro, o sea, como podría o tendría que ser si fuera y no sé. Sí, es como de repente un poco más realista, aunque no decimos que esto no era realista. No, claro, pero como tú dices, tiene más aterrizadas las ideas. Tiene más la idea de cómo podría darse el caso si fuera real, ¿no? Así es, ¿no? Tendría un especialista en... O sea, no es como nada mágico ni nada que de repente apareció. Todo está justificado. Y cómo se convirtió en Batman y todo eso. O sea, sí le costó y se hizo todo. O sea, dices, va, y no fue tan fácil. Incluso cuando está haciendo las pruebas del traje, ¿te acuerdas? Que mide que si las orejas se rompen de un cabezazo, que si no. O sea, todo eso. Exactamente, que eso es de repente, bueno, o sea, aquí le disparan. Y bueno, obviamente tiene una armadura, ¿no? Hay un detalle que luego platicaremos, no sé si en algún otro programa, los Batimóviles. Cuando salió el Batimóvil de Batman de Tim Burton. Cuando salió el Batman de Schumacher. Cuando salió el Batman, este, el Tumblr. Creo que los tres los he odiado. Los cuatro, porque también de Batman y Robin. Ajá, ve ese. Ese sí está odiado. Pero yo vi este Batimóvil en los previos. Y dice, ¿qué le hicieron a Batman? Es que le dieron en la torre, no se había estilizado, no se había rápido. No, no, ¿por qué un tanque? Esas cosas los usan los, los este, los soldados. Claro. Es este, no, ¿cómo, cómo? ¿Qué pasó? Bueno, ya lo ves en la película y dices, ok, soy fan, quiero dame dos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Batman. Me pasó lo mismo con la de Tim Burton. Yo veía el Batimóvil todo raro. Yo venía de Batman 66, ¿no? Acostumbrado a que abierto el carro se ve Batman adentro. Ajá, más deportivo y el otro parecía una carcacha rara, como de los mounsters, no sé. Sí, sí, sí. Tenía, de hecho, mi póster ahí en mi cuarto, pero no me gustaba. Ajá. Veo la película y digo, oh, qué malo, es el mejor Batimóvil del mundo, ¿no? Y eso, 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 eso me pasó justamente con estas dos, que los odié. Y ya después de ver las películas, bueno, llega este, la segunda película de Batman. The Dark Knight, la única que no tiene el título de Batman como tal. Y es, pa, o sea, la primera es buena, esta es una maravilla. Porque ves a Batman con ese, ¿qué hago, no? O sea, tú poniéndote en el lugar de Batman, porque el héroe siempre es como nosotros. Lo padre de los héroes es que tienen un reflejo más humano, por eso es que nos identificamos con. También hay veces que nos identificamos con los villanos, ¿por qué no? Como en este. Pero la idea es que realmente te identifiques con el héroe, porque el héroe es el que va a salvar el mundo. O la ciudad, o a la chica, o lo que sea, ¿no? Y entonces llega el problema del dilema del final. Sí. Es de, yo, 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 varias veces es de que, ah, ¿qué hubiera hecho yo, no? No, 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 este, es muy difícil. Harvey Dent, los problemas que tiene Harvey Dent, como hasta que se transforma, como era una persona y luego otra. Diferente al Harvey Dent. Que venía de Forever. Que vemos de Batman Forever. Claro. Todo, todo más este, como de teatro, ¿no? Totalmente declarado en su papel de villano, ¿no? En este sí era más, como a veces, como dices, entender. Más farsico. Ajá, exacto. Y pues la cerramos la trilogía de Nolan con Bane. Y una, detalles que venían después de la mejor película. Claro. La que sí, a mí me gusta mucho. Hay muchos que no les gusta. A mí me gusta mucho, mucho como cierra. Tiene muchos detalles muy interesantes. Este, tenemos por fin una, bueno, no por fin. Tenemos otra, Gatúbela, que Gatúbela sí ha mantenido un estatus muy padre, ¿no? Sí. Salvo la película de Gatúbela. Sí. Volvemos a lo mismo. Otra que no, como que queremos que no exista. No existe. Pero en el universo de Batman, pero la película de Gatúbela no es el universo de Batman. Es este, está bien, ¿no? Creo que dice, está padre, interesante. Se la creo. Me gusta el final. Claro. Lo que dicen que puede ser. Lo que, lo que, ajá, lo que, lo que te deja pensando. El detalle de Bane. Me gusta como villano. Creo que es, esta trilogía es una gran trilogía. Porque empieza y termina. Exacto. No te deja nada abierto. Si no deja nada abierto, o sea, es, termina. Pudieron haberla seguido, pero ya el director dijo, hasta aquí. Hubiera pasado lo que, cuando cambiaron de Tim Burton. Exactamente. O sea, Tim Burton, si hubiera hecho una más y hubiera terminado, perfecto. Es como, la, este es. Su trilogía y se acabó, o sea. Y en este caso, es como, no, no, no acaba como Sam Raimi con Spider-Man 3, ¿no? Que está muy arreglada, no se ve tan Sam Raimi. Pero bueno, este, creo que es maravilloso que termina esta trilogía. Y es una de las mejores, este, trilogías de superhéroes. Bueno, aquí están los, los videojuegos. Que luego haremos un programa especial de los videojuegos de Batman, también. Aquí están los especiales. Que estos videojuegos son una maravilla. No, son geniales, eh. La animación, este, de Batman, The Batman. Y todas las demás animaciones. Animaciones y las últimas películas. Que ya hablaremos otro día de ellas. Batman 66. Ahora sí que tienes que hablar de. Esta es una de las series que más amamos. Pero que realmente eso le fue bien en el primer año y después ya no le fue bien. Bueno, claro. Pero en las reruns, cuando la volvieron a pasar en Syndication en Estados Unidos, en los otros canales. Se volvió un éxito. Igual que Viaja a las Estrellas. Bueno, Viaja a las Estrellas le pasó peor. Pero por lo menos esta tuvo un éxito. Viaja a las Estrellas no. Este, y en la repetición, Viaja a las Estrellas se hizo el mega éxito. Esta, cada que la ve, la repites, la ves. Ves un Batman tan bueno. Tan, con tantos valores. Sí, con tanta ética, con tanta moral. Y es humorístico. Es padre. Me gusta mucho este Batman. Sí, a veces quizá peca de inocente, pero es que es muy divertido. De verdad, genial. Es maravilloso. Los grandes villanos, que eran grandes actores de Hollywood de aquellas épocas. Si ustedes revisan todos los villanos de Batman y ven su biografía de películas, van a decir. ¡Wow! Han hecho tal y tal y tal. Eran grandes villanos. De verdad. Si era bien padre cuando decía. Villano invitado. César Romero. Como el Guasón. Bordas Maderick. Como el pingüino. Entonces, daban, o sea, es como de primer actor, ¿no? Sí, totalmente. Y es que sí tenían un peso muy grande. Y esta, esta, esta fue como el éxito de Batman, de Panini. El mundo de Batman. Que salió hace muy poco. Yo también tengo algunos repetidos de estas. Y bueno, vamos. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para más cosas. Pero tenemos aquí el álbum de Pepsi Cards. Que bueno, Pepsi se anotó en grande y dijo. Vamos a hacerle, vamos a, tenemos la licencia de DC. Y para el año de 1995 decide, después del 92 que hizo estas, el 95. Pues saca esta maravilla de estampas que, tarjetas que, bueno, vienen de la, de otras, de otra línea americana. Que es mucho más grande. Que de hecho, curiosamente, la mitad de las Pepsi Cards son la mitad de la colección de DC y la mitad de la colección de Batman, ¿no? Sí, es como la de, la de, la de Marvel, casi todo es hombre araña, ¿no? Ajá, igual, hombre araña y... Pero, Superman estaba muy fuerte en esa época, recién regresaba de la muerte. Acaba de regresar, exacto. Regresaba de la muerte, con el pelo, pelo grande, estaba Superboy y todo, todo estilo y todos los demás personajes, ¿no? Y sí estaba, gracias al regreso de Superman y la caída del murciélago. Fue el levantón de los cómics, en esa época los cómics resurgieron, ya no se estaban vendiendo tanto, matan a Superman, salió en todos los noticiarios a nivel mundial. Sí, o sea, como fueron noticias tal cual. Era, en esa época los cómics eran mal vistos, bueno, no mal vistos, eran... No, pero tampoco eran apreciados como ahora. Sí, eran como, pues ya no puedes leer cómics, ¿no? Ajá. Y de repente ver, este, se decía por ahí que te metías abajo de las sábanas con una lámpara a leer tus cómics para que nadie más los leyera. Los viera, nadie más te viera que estás leyendo cómics. Muele Superman y se hace mundial, todo el mundo compra la muerte de Superman. Batman tiene el problema con Bane y, este, la caída del murciélago y después a Israel y todo lo demás que saldría. Los demás cómics que después reeditarían antes de eso y después, ¿no? Sí, para que vivieras. Y todos los demás y regresan los cómics como... Pero con fuerza, cañón. DC regresa súper fuerte, obviamente, y, este, estas tarjetas que también lo padre de estas tarjetas es que no eran un dibujo de cómic tal cual. Ajá. Eran ya trabajos como de acuarela, como de, este, como de, en pastel, o sea, ya de dibujantes, dibujantes, ¿no? De, 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 de obras, ¿no? De exposiciones en, en este, en museos. Y dices, wow, también los personajes de los cómics, sí, también se puede. Pero, ya, ya actualmente ya es como muy normal, ya hay museos de superhéroes, ya, ya hay... Si no traes playera de superhéroe, pues no, ya es al revés. Ya es otra cosa, ¿no? Ahora es, ahora es cool, ¿no? Pero, en esta época, esto fue una, una promoción, promoción Sasa, que creo que fuimos muy felices. La época del 93 al 97, más o menos, las tarjetas, estas tarjetas, era lo que, lo que estaba en boga. Tú ibas a las tiendas de cómics, a las tiendas de tarjetas, había tiendas de tarjetas. Exacto. Así como ahorita hay Funkos, que hay tiendas de Funkos, de coleccionables de Funkos y los Funkos, bueno, en esta época eran las tarjetas. Había de básquetbol, de fútbol americano, de todas las películas, de los cómics, de lo que quieras. Había series, de todo, todo salía con su tarjeta. Y en esa época, las tarjetas eran la onda. Pepsi dio un hit, un gran hit. Lástima que ya no, no sé qué pasó, porque ya no volvió a ser otra. Ya no hubo. Después de estos grandes éxitos de tanto Marvel como Odyssey, aquí están las holográficas. Y, pues, las cambiabas con tus compañeros en la escuela. Era bien, bien padre. Y hoy tengo algunas todavía. Y, pues, los álbumes, ¿no? Que de repente mi papá decía, oh, tenemos muchas repetidas. Queremos otro álbum. Y empezó a ser llenado otro álbum. Y hay una cosa aquí bien rara, que nunca había visto en la vida. Que son estas estampas, se llaman Aston. Cuesta 20 pesetas, por lo cual me dice que son españolas. Y estas son los empaques. Sí, el sobre. Y ahí están las repetidas. Y ahí están las repetidas. Rápido. Si están o no están. Batman Aston. Y, oye, está padre, ¿eh? Es como... Es que hay un manía también. Qué buena onda. Estas son la sensación. Qué padrísima está, ¿eh? Qué padrísimas están estas estampas de Aden. Muy, muy bonitas. Ahorita me acordé de otro. Y, bueno, estas son las Aston. Qué padre que tienes esta en tu colección. ¿Cómo la conseguiste? De hecho, alguna vez algún dealer de estos me ofreció todo el paquete con el álbum, que no encontré ahorita. Pero completo. Toda esta cajita de sobres. De 100 sobres con el álbum. Y ya para terminar vamos a poner esto por acá. Vamos a enseñar algunas de las tarjetas que tenemos por aquí de Batman principalmente. Aquí están las de Batman Returns, que como pueden ver tienen hasta este detalle como metalizado, bien bonitas. De las tops. No, es lo que gastamos todo el domingo, lo que ganamos al lavar carros, a lo que trabajáramos. Te ibas a las tarjetas y tenías que comprar estas... Esas micas especiales. Estas micas especiales. Y ahorita me acordé mucho de esas porque las tops de Batman, que son estas, están muy, muy parecidas. Estas, ¿sabes qué? Estas las llegué a comprar en la tienda de la esquina y en los Oxxos. Bueno, en las tiendas parecidas a los Oxxos. Que vendían estas y entonces mi primo y yo íbamos a la tienda, nos ganamos un poquito de dinero y nos íbamos a comprar estas. Y él tenía, casi tenía toda la colección. Entonces comprábamos, venía con un chicle. De esos duros, duros, duros. Ese chicle que jamás se logró. Lo más padre es que estas tarjetas en la parte de atrás, hay unas que tienen un mosaico. Entonces de un lado tienes la tarjeta y del otro lado, cuando las pones en este, tienes un mosaico con una imagen de la película súper, súper padre. Hubo dos waves. Creo que la primer wave la que trae el mosaico. Pero bueno, esto es algo de lo que, de las tarjetas de Batman. Aquí está, mira, esta es de las de mosaico. Entonces juntabas todas y se hacía un gran póster. Mi primo lo tenía abajo de su cama, de su colchón. Para que estuvieran planitas. Entonces tenía, abrías el colchón y estaban todas. Estaban todas completas. Las que tenían ahí, ya la ponía. Y bueno, Darks, con esto terminamos de ver álbumes y tarjetas de Batman. Aquí en este especial, celebrando el 80 aniversario de Batman. Y, amigos, si quieren que hagamos más programas de Batman, pues déjenlos aquí en los comentarios. Para, pues, para seguir haciendo más programas de Batman. Imagínate, faltarían muchas cosas. Libros, videojuegos, cómics. Más juguetes, coleccionables, promocionales. Todo eso. Este, cosas actuales. No, no, no. Si está. Tenemos Batman para rato. Para tirar para arriba. Entonces, Juan, amigos, ver bien esta carpeta un poco más completa, ¿verdad? Dejen en los comentarios y eso nos ayuda mucho. Denle like. Compartan estos videos para que sigamos haciendo más. Mira qué bonitos están. Y nos vemos en la próxima de este programa especial del 80 aniversario de Batman. Este es el programa número 3. Y no se olviden de ver los dos anteriores. Gracias, Juan, amigos. Estuvimos con ustedes, sus amigos. Dark. Hasta luego. Y yo soy Bernardo Méndez. Pais. Pais.